buenas tardes que tal es 21 de febrero de 2024 y vamos a mostrar una máquina que se tiene en venta es una máquina de suaje curvo de cinco colores el feeder que es de alta velocidad tipo son el chile aquí estamos viendo las secciones de tinta que son cinco tiene un jeter es un secador y la salida que es el troquel rotativo la máquina cuenta con stacker el día de mañana para verlo funcionando y la tenemos en venta para mayores informes con carlos consejo sara cabrera nuestros teléfonos aquí descritos gracias